Quédate sentado donde estás hasta el final de la canción Como si nada piensa que a tu lado hay un control Que puede malinterpretar ciertas miradas Soy una invitada de ocasión y no pretendo figurar en tu programa Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut y despedida Voy a contar la historia de una cantante que entre el público vio El que fue su amante y le cantó Sin que nadie supiera su propia decepción Su larga espera Quiero aclarar que no es la vida mía Que cualquier coincidencia es pura fantasía Ya me olvidé de ese cariño falso Que hoy me viene a pagar con un aplauso Quédate sentado donde estás Que soy el eco nada más de tu conciencia Soy como un contrato que se archiva Una noche de debut y despedida Voy a contar la historia de una cantante que entre el público vio El que fue su amante y le cantó Sin que nadie supiera su propia decepción Su larga espera Quiero aclarar que no es la vida mía Que cualquier coincidencia es pura fantasía Ya me olvidé de ese cariño falso Que hoy me viene a pagar Con un aplauso Quédate sentado donde estás Que soy el eco nada más de tu conciencia Soy como un contrato que se archiva Una noche de debut y despedida Soy como un contrato que se archiva Una noche de debut y despedida La noche del nuestro Quédate sentado donde estás Quédate sentado en tu cuantos Sabado en ti Lo tarde Quédate sentado en ti Chua Quédate sentado en ti ¿Cuándo esوب